La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el número de fallecimientos en su territorio por el coronavirus fue de nueve, el quinto día consecutivo en el que esta estadística queda en un solo dígito. Todos los decesos se produjeron en la provincia de Hubei y en concreto en su capital, Wuhan, de unos 11 millones de habitantes y epicentro del brote. Asimismo, después de contar ayer con un nuevo contagio local, el país asiático volvió a colocar un cero en ese casillero, mientras que el de casos importados, viajeros procedentes del extranjero, se situó en 39. De esta forma, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.093, entre los que han muerto 3.270 personas. El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque desde entonces, la estadística la han protagonizado los llamados casos importados.